y y ok empezamos vamos a comprar pues esto y vamos para adelante no se que quieren hacer pero yo no quiero hacer nada no tenemos gancho bueno aunque si esta ganchita a las tonedas ahi era ahi era No, y se mejoró fue No, vemos Se mejoró fue la bomba esta No el stun Me da miedo con los campeones que pokean tanto Esta bancita tiene bastante rango Pero Bueno, igual ahorita Ya no me enfoco tanto en el farmeo De hecho, llevo cero de farmeo Pero es que no me puedo acercar mucho Por lo del pokeo Necesito nivel 2 Estos manes no me dan nivel 2 Ok, gasto la kill Un momento Ok, ¿Por qué soy nivel 2 antes de ir? Vale ¿Por qué va para arriba? Tengo miedo Ahorita regresa con el junga WTF Da, me ahorro así yo que No, 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 no Creo que me está ganando completamente La línea, la posición, todo Entonces No sé qué hacer No gasté flash Es porque No quería De pronto Gastar flash Y morir Entonces sería una pérdida Nada No, no No, no No, no 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 Tiene bastante No creo que me muera Ok Uff XD No Ah, qué castigua la R Pensé que tenía R Ok, esto está muy nivel bajo Pero tengo que aprovecharme WTF Diana Oh bueno Tune Así que No alcanzo la stun Y mantaron Ah, lo sé Tunez Tunez Well, 4 contra mí Uy, no, no, sapo este, no sea sapo. No, 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 no. No, 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 no Ok, ahora sí tengo el Maldición Delish Lo bueno es que al parecer no me one shotea, entonces se puede, se puede No, 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 no me di cuenta la misma No, 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 no No, no, no y no me di cuenta la inventación Así que me concentré muchísimo y estoy clickeando demasiado y ya está. Ok, eh, va, me desconcentro que flipas cuando, o sea, me concentro demasiado. Y no hablo ni nada, eh, bueno, es que ahora, aunque ya podamos, digamos, ganar que este, este, puede intentar hacer backdoor. Ok, no hablo ni nada, ni otro, eso puede seguir elemente, opongo el millón chico. bueno si hubiéramos tenido algo jugando yo ya podía con cualquiera con todos de hecho creo que las últimas cuatro partidas que he jugado las hemos perdido prácticamente por africa o por porque soy malo y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero no haya parecido muy largo comentar si queréis un video de pronto más corto o más largo no sé sugerencias y por cierto soy de juego en lan y ya está no sé por si queréis jugar y bueno hasta la próxima adiós